5 reglas importantes al hacer speedrun Estas reglas las tienes que seguir si realmente quieres que tu tiempo sea válido Recuerden dejarme más ideas en los comentarios Número 5, no uses Optifine o algún programa que te dé ventaja de rendimiento Básicamente eso se evita porque algunos de estos programas tienen la ventaja de poder hacer zoom O mejorar tu rendimiento, los cuales otras personas no van a poder usar Entonces la única versión que se debe usar es el vanilla Número 4, tener cortes durante la grabación Esto puede ser muy obvio, pero igual lo quiero mencionar En resumen no puedes dejar de grabar y después empezar a grabar por algún problema de conexión o lo que sea Número 3, no uses paquetes de textura o texture packs Esto es lo mismo que con el Optifine Queremos evitar alguna ventaja que tenga alguna persona con un texture pack Como por ejemplo los que iluminan las zonas oscuras Número 2, parar de jugar y seguir Esto está relacionado con el punto 4 Básicamente no puedes dejar de jugar, venir dos días después y seguir con tu speedrun Tiene que ser completamente seguido Y número 1, nada de shaders Recuerden que estos también pueden dar alguna ventaja como los texture packs En los comentarios pónganme que videos quieren que traiga Y vean los demás videos